Corramos por la vida. Fue el lema principal de la carrera organizada por el Fondo de las Iniciativas para las Américas, quien ha trabajado a lo largo de la franja costera con organizaciones y las comunidades, buscando la conservación de la tortuga marina. Es un símil acompañando a la carrera que tiene la tortuguita. Hoy vamos a liberar ciertas tortuguitas que tenemos por ahí y la verdad es que los jóvenes van a correr como una actividad de sensibilizar a la población, sensibilizarnos todos de que hay que proteger la tortuga marina. Entonces, ese es el objetivo de la actividad, ¿verdad? El Instituto Nacional de los Deportes estuvo a cargo de la logística durante la competencia. Tenemos los jueces de salida, los jueces de llegada, los puntos de hidratación, los puntos de marcación, la premiación, que es muy importante, que vamos a llevar a cabo las medallas y trofeos que son parte también de lo que es del Departamento de Deportes Comunitarios de INDE. Con la carrera se busca dar a conocer la importancia de estas especies dentro del ecosistema. Alumnos de varias instituciones de la zona sur de Aguachapán participaron en la actividad. Entre más miembros somos, la comunidad está más sabedora de que consumir huevos de tortugas no es por un beneficio de nosotros, sino que estamos dañando a las tortugas porque ellos salen a las costas a poner los huevos con esperanza de que algún día las crías se vuelvan a encontrar con ellas. Lo que se está llevando a cabo en ese momento, todas las personas que andamos aquí, creo que vamos a reflexionar y vamos a tomar conciencia de que nos sirve de bien proteger, cuidar a estas tortuguitas que, como te digo, y te lo vuelvo a repetir, en el día de mañana nos puede servir. El evento se desarrolló en la playa Garita Palmera, en el municipio de San Francisco Menéndez, con una distancia de cinco kilómetros. Al final de la carrera se premiaron los tres primeros lugares. Además, se hizo una liberación pública de neonatos. Para Crecios y Noticias, Hamilton Bárcenas.